¡Buenos a todos gente! Aquí estamos con un nuevo gameplay en el nuevo mapita de Giants of Shadow. Tengo muchísimas ganas de jugar en este mapa y vamos a jugar con un clásico. Vamos a jugar con... Podríamos jugar con la Madsen, pero no. Hoy quiero jugar con la Benefmercy. Uy, con la Benefmercy, con la Leguiz. Quiero jugar con la Leguiz, la verdad, me apetece. Voy a meterle el aumento y vamos a jugar de apoyo, a ver qué tal es este mapa. Bueno, de momento hay una niebla que puedes fliparlo, o sea... ¡Madre mía, qué niebla! Esto parece un puré de guisantes en el aire. ¡Joder! No se ve una puta basura. ¡Eh! Creo que me estaban disparando de por ahí. Vale, vale, le he visto, le he visto. He decidido usar el apoyo porque lo han chetado bastante. El apoyo le han subido el daño a todas las ametralladoras. Y bueno, es una de las partes que quiero jugar. ¡Madre mía, tío! Es que no se ve nada. ¡Qué asco de niebla! Por Dios, mira, aquí hay uno. Sí, le han subido bastante el daño. Creo que le han subido el tiempo de recarga, sí. ¡Madre mía! Estoy repartiendo amor con la rosquilla. Y no sé, echaré otra porque no estoy viendo una mierda. Así os lo digo, ¿eh? Bueno, y si veis que mato es porque, yo que sé, debe de ser un crack. Porque, vamos, no es que les vea yo diciendo... ¡Madre mía, tengo wallhack! No, es que no se ve nada, tío. No sé, tío. Vaya climatología. ¡Qué suerte! Pero bueno, está guay. Está guay el mapa. A ver si vemos un poquito cuando se levante este... Este... Esta mierda delante que tenemos encima. Pues ya veremos algo, ¿sabes? Creo que estaría guay, ¿sabes? Así como concepto. Mira, madre mía, me llaman el killer. No sé cuántas bajas llevo. Llevo cuatro bajitas, creo. Tío, es que no se ve nada, tío. O sea, estoy por ponerme a campear el kit porque va a ir alguien. Míralo. Míralo. Vaya, tío. Casi, pero no. Que no se ve una puta mierda, tío. Madre mía, qué niebla. A ver si despeja un poco. Eso sí, el mapa tiene buena pinta. Por lo que he visto en algunos gameplays y eso, tiene muy buena pinta. ¿Y por qué voy con la bolsita munición? Ah, no preguntéis por qué. Porque yo tampoco lo entiendo. Madre mía. Habrán chetado a las ametralladoras, pero yo sigo igual de bizco. Eh, eh, eh. Estás ahí. Madre mía, campeón hour. Te he destruido. Eh, 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 eh. Estoy yendo por aquí. Cositas nazis. Vale, vale. Ya parece que se levanta un poco la niebla. Ah, o la centinela. Esa es la centinela, ¿vale? No vamos a hacer nada. Vale, ya se levanta la niebla. Ya vemos algo, tío. Joder. Es que no se veía una puta mierda. No, esa es la centinela. Me está destrozando. ¿Cómo se no te han chetado las ametralladoras, eh? Todo el mundo con ametralladora. Madre de Dios. Espérate, porque... No, 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 no. Vale. Vamos a recargar la rosquilla. Y mi querida Lewis. La verdad es que no le he dado mucho uso a este arma porque me daba bastante asco. No os voy a engañar. Tantas balas. Y que no son... No es nada fácil de... No es nada difícil de usar, que me diga. Así que bueno. Oh, oh, qué buena. Esta curación me viene que ni pintada, chaval. Oye, mira. Madre mía, qué bizco estoy. Mira, todo el mundo con la Lewis, eh. Anda que no se nota que la han subido. Madre mía. En la feed solo salen Lewis. Uy, ojo, ojo, ojo. Ojo que este es mi ídolo. Es un poco campero, la verdad. Para que no vamos a engañar. Pero me ha regalado una baja. Y no te voy a decir yo que no. A una baja nunca voy a decir yo que no. Vale, salir a este pasillo es un poco el pasillo... Madre mía, espérate. Bueno, pues así es como se marca un 1 a doble, ¿vale? Así. De risas. Hombre, mira, otro. ¿Qué les pasa? ¿Tienen complejo lagartija o qué? Tienen un poquito complejo... Espérate, voy a liarla, ¿vale? Porque esto hay que probarlo. A ver, si me cargo a alguien, bien. No, no me he cargado a nadie, pero le he metido un miedo al que estuviera por ahí. Qué flipas. Me tiran más munición y... Se nota mucho que han subido al asalto, ¿eh? Uy, al asalto, al apoyo. Todo el mundo... Madre mía, la Lewis... O sea, esto es una bestia. O sea, se les ha ido de las manos. No, voy a morir. Se les ha ido de las manos subiendo las ametralladoras. Tío, esto mata que flipas. Esto antes era una puta mierda de arma y ahora ese no será el mejor arma de la historia después de la Hellriegel. Aunque la verdad es que mi Hellriegel creo que me la han tocado también. Y se han cargado mi querida llamada Hellriegel. Pero bueno, ya era hora, ¿eh? Porque... A ver, eso sí que era una bestia. ¡Ojo! Madre mía, si es que le disparo a los tobillos y le he destruido... No, 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 no. Vale, estoy muy fucked. Estoy muy jodido, pero... No es que esté... Madre mía, si es que me han salido... Mira, la Hellriegel, hablando de la Hellriegel. Perdón, gente. Tengo la garganta un poquito picueta. No sé por qué me ha dado ahora por toser, la verdad. Oye, 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 oye. Madre mía, ¿cuántas balas le he podido llegar a fallar a ese tío? No lo sé, unas cuantas. Ah, por cierto, ¿tengo mi nivel o ya...? Es que antes he decidido grabar este gameplay porque... Si tengo que esperar a que Battlefield se centre, no jugaba hoy a este mapa, os lo digo yo. Porque va... Oh, madre mía, compañero, estás un pelín ciego. Es que ya hay uno. Vale, bien, bien, bien. Lo que mola de esta ametralladora es que tienes balas por un tubo. Ese pasivo, vamos, ese centro del mapa, o hay niebla o ni se te ocurra subir por ahí. Porque es que mueres. Es insta-kill. Es casi una insta-kill. Vale, a mí me molaría ver a alguien. O sea, como concepto me molaría. Seguramente me grabe alguna partidita más porque esta está siendo un poquito corta. No aburrida, sino corta. Es que es normal. ¿Cuántas balas tengo? Un 47 balas. Algunas le voy a dar. Pero me mola, ¿eh? Me está molando mucho este mapa. Tiene muy buena pinta y tiene muchas oportunidades para hacer un buen mapa de TFT. Madre mía, madre mía, madre mía. Bueno, pues porque le echo su presión. Si no, muero. Han subido el tiempo de... Vamos, le han... Madre de Dios, que... Bueno, ya está. Es que da igual. Mapa nuevo o campero nuevo. Han subido... Vamos, han reducido el tiempo de recarga de la Lewis. La verdad es que se nota un montón. Yo nunca la he usado, pero porque era un trasto. Vale, tío. O sea, es que ni le he visto. O sea, ni le he visto. ¿Para qué os voy a engañar? No le he visto. Estoy ciego. Pero oye, no vamos nada mal. Bueno, nos están pegando una paliza bastante intensa. Pero joder, tío. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Por Dios. Yo me voy porque es que... Eso, eso. Me voy porque... Por eso. Mira, me llevo a alguien con la granada. Que nunca viene mal. Bueno, espérate. Espérate. Porque es que acabo de encontrar el head glitch del horror. Bueno, si diese alguna bala sería más horror. Pero oye... Creo que hay alguien por ahí. De hecho, mira. Eh, eh, eh. He tocado a uno ahí. Mírale. Si es que está ahí. Vale, vamos a recargar la rosquillamen. Rosquillamen. Que tengo... Que tengo... ¿Cuántas balas tengo? 47 balas. Sí, déjame la pela. O sea, no me vas a matar. Es muy difícil. A ver, me puedes matar. Pero es bastante difícil. A ver, no vas a engañar. Yo me voy a quedar en el head glitch del horror. Pero no porque quiera. Es porque no tenía vida. Madre mía. Han venido todos a por mí por la espalda. He generado rencor, ¿vale? No sé. Me mola este mapa. Ya no me voy a molestar en respawnear. Porque vamos. Solo quedó una baja. Y voy a morir. Pero bueno, voy a respawnear. Y hemos perdido. ¿Pero cómo he quedado yo? 18-8. Ojo que las ametralladoras les han metido un bufeo bastante intenso. Les han subido bastante a las ametralladoras. Y era por probar el mapita. Ahora seguramente me juega alguna partidita más. Pues no sé si de francotirador o de otra cosa. Porque las notas del parche sí que sé que han subido algunas cosas. Y han subido la 12G y la escopeta de trinchera de Hellfighter. Creo que la han subido. O la escopeta de trinchera de cazador. Creo que han subido una de las dos. Mira eso. Y yo salgo. Puntuación de apoyo. Si es que ha sido mortal. Bueno, el Dom Tom. Este es el señor de este juego. O sea, cualquiera le dice algo. No me dan Battle Pack. Hay cosas que nunca cambian. Esta es una de ellas. No me dan Battle Pack. ¿Cómo he quedado yo? Mi proporción. 2-25. Una proporción bastante buena. No nos podemos cajar. Hombre, mira. Sí, ya tengo mis niveles. Gracias. Y ya se ha solucionado el bug. Esa de que veía siempre la barrita al final. Eso también se agradece. Pues espero que os haya gustado mucho esta partidita. Y nos vemos en otra gente. Nos vemos. Hasta luego. Buenas a todos, gente. Es una carga intimidatoria. Han mejorado la cajita de munición. La caja grande. Ya era hora. Uy, que sí la han subido, chaval. Madre mía. Esto es una bestia ahora. Vale, vamos a hacer la cobra gay. Han subido bastante la hot. Me gusta mucho como está. Como veis llevo el aspecto de... ¿Cómo es? Infantería veterano o caballería veterano. Yo que sé. Algo veterano. Creo que es infantería. No me hagáis mucho caso. Vale. Me voy a tener que acostumbrar... Hostia, el que esté tirando vengadas es un crack. Porque nos está ayudando bastante. Han subido muchísimo la hot. Ojo, ojo, ojo. Ojo que muero. Han subido el revólver este, el número 3. El que te dan con la clase de 10 de asalto. También lo han subido. He de decir que lo han subido bastante además. Porque antes ese estaría muertísimo con ese revólver. A mí me molan mucho los revólveres en Battlefield. Y he de decir que lo han chetado un poquitín. Oye, me mola, me mola, me mola ese rollo. Tío, deja de disparar, por favor. Vale, se nota que han subido las ametralladoras. Como decía en el gameplay anterior. Porque es que está todo el mundo jugando con ametralladoras. Todos hemos hecho los deberes y nos hemos mirado a las notas del parche. Dios, espérate. Venga, sí, campeón. Mira, acá hay otro. Vaya. Pues no le he visto. Oye, ¿qué se le va a hacer? Ah, no, me ha matado uno por la izquierda. No le he visto. Vale, vamos a ver. No vamos nada mal. Esto es una partida para reírnos. No es una partida para... Hombre, si quedó bien, mejor. No te voy a decir yo que no. Pero es una partida para probar el mapa. Para probar cómo va y eso. Sobre todo para... Yo qué sé, tío. De prueba. Es una partida de prueba. A ver qué tal va. Y por lo que veo, mola un montón. Es un poco más caótico que de costumbre. Vale, estoy gilipollas. No disparéis a nadie si no sabéis que le vais a matar. Porque es absurdo. O sea, es que es... Hola, mátame. ¿Vale? Es así de simple. Toma munición, compañero. Yo voy a recuperar unas balicas y seguimos. Vale. No me conozco mucho el mapa. Es obvio. Ha salido hoy, gente. No estoy yo muy al loro, pero... Pero me mola. Así, a priori, me mola bastante el mapa. ¿Para qué nos vamos a engañar? Está guay. Vale. Aquí está el John Wayne, ¿sabes? De este escenario. Mírales. Bueno, John Wayne y John Campero. Madre mía, tío. O sea, estoy de la granada random. Que tira a la gente así. Que tira una granada ahí al medio del mapa y se carga a tres. O sea, a mí me gustaría tirar esas granadas. Te lo juro, ¿eh? O sea, sería una granada que me molaría tirar. Joder. No le he podido... No, quita, quita, compañero. Madre mía. No le he podido fallar más balas. Creo que le fallo. Voy a tirar una granada ahí. A ver. No, no me ha salido bien esa granada. Estaba jodidísimo, gente. No tenía nada de vida. ¿Para qué nos vamos a engañar? Vamos a salir con este. Que me parece que va a ser el suicidio. Pero, oye. Un asalto y un apoyo, si nos compenetramos bien, podemos hacer el horror. Madre mía lo que hay aquí. Espérate, espérate, espérate. Vale. Tiramos una granada y reculamos. Y si no reculamos, nos quedamos aquí. Hostia, han subido bastante, ¿eh? Las han subido mucho. No he notado casi retroceso ahí. No le he dado las balas porque primero estoy... Hombre, espérate, espérate, espérate. Que está aquí a mi amigo Mike. Vamos a probar con mis queridas cargas Lapa. Para liarla un poco, ¿sabes? No, 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 no. Sube, sube. Entra, entra. Vale. Uf. Madre mía, qué justo. Sí, han subido bastante este revólver. Antes no me lo hubiera cargado ni de coña. Voy a recargar un poquito. Hostia, soy jefe de patrulla. Esto es mucha responsabilidad para mi cuerpo, ¿vale? Ahí hay uno, ¿eh? Hay uno por ahí. Mírale. De hecho, hostia, espérate. Es que hay un montón de gente, ¿sabes? Vale. Uf. Madre mía, tío. O sea, no es que esté campeando, gente. Es que no me dejan salir de esta casa. Es así de simple. Es una excusa como otra cualquiera para decir que... ¡No, no, no! Dios, este está ciego, está ciego. Le he oído por la espalda y digo, me revienta, pero no. Porque está un poquito cega, Ruth. Como veis, a la huot. Pero esto no es de este parche. Obviamente, esto es ya de un parche anterior. No, madre mía, qué granada me han colado. O sea... Espérate, que creo que suben a por mí con todo el rencor. Así que voy a bajar. Me voy a salir de esta casa porque estoy generando mucho odio en esta. ¡No! ¡Bogh, qué francazo! Ahí tiene una granada. Mira, se la ha comido. Venga, hasta luego, campeón. Esa es la 10A de cazador. Como veis, la han nerfeado bastante, bastante. La han nerfeado. Ya era hora. Porque eso era una animalada. Vamos a matar a este. Que le quiero dar un toque personal. Le quiero dar un poco de hacha. Así que... Ya está. Mi toque personal. Ese es el cariño. ¿Vale? Así. Como veis, estamos jugando solo los que tenemos a este mapa. Lo siento para los que no seáis premium. Menos mal que me pillé el premium, por cierto. Yo me pillé el premium porque a mí me renta, ¿eh? Pero si a vosotros no os salen las cuentas, ¿hacen las cuentas? Yo me pillé el premium y gracias a eso puedo jugar a este juego. Mira, he reventado la casa porque no sabía si había alguien ahí arriba. Y de hecho, sí había alguien. ¿Vale? No, 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 no. Madre mía, qué faquete estamos, compañero. Voy a correr. Por así me salgo de la granada. No, tío. ¿Qué me estaba disparando? Joder, con la bar 18. Madre mía, me ha reventado. Es que ni le he visto, gente. No os voy a engañar. No, madre mía. ¿Estos qué hacen aquí al fondo, tío? ¿Qué hacéis aquí? Primero, ¿cómo os habéis subido aquí? Porque ya para mí tiene bastante mérito. Me he puesto la medalla esta de apoyo porque como sabía que iba a jugar con ametralladoras. Porque, como he dicho, me las han cambiado. Esta no es mi, que me la han cambiado. Y así veis un gameplay con la juego todo en el canal. Que para eso subí el apoyo al nivel 10, joder. Para usar este arma y luego al final es que ni la tocas de lo mala que era, joder. Vale, estoy muy faqued. Mucho, ¿eh? Pero una cosa excesiva. Vale, qué bien. Qué bien. ¿En serio estabas en esa esquina, tío? ¿En serio? O sea, no lo entiendo, pero vale. Debe de ser súper emocionante. Como veis, los camperos son premium también. Hay camperos premium. Es una nueva forma de campear. ¿Cómo me has dado a través de dos paredes? O sea, me gustaría que me lo dijeses. Cabrón. Además, me has pegado una hostia que flipas. No sé ni cómo estoy vivo. Me voy a esconder. Porque el miedo es fuerte en mí, pero vamos. ¿Podés levantarte? Gracias. ¿Este me ha visto? Sí, me acaba de ver, de hecho. Me acaba de ver. Pero estabas un poquito faqued, compañero. Yo tenía head glitch. Y teniendo yo head glitch es muy difícil de que me mates. Hombre, lo mismo a lo mejor eres, yo qué sé. Es un súper... Madre mía. Ese sí que tenía un head glitch sin cabeza que se ha quedado. Vaya reventada que le he metido con la jugada. ¿Puedes saltar? Gracias. Como veis, este armita después del parche va muy, muy decente. Es otra opción, o sea, para la Madsen, tío. Que estoy muy cansado de jugar con la Madsen. Que sí, que mola. Que está muy guay. Que es una buena arma, pero... Joder, es que solo había Madsen o Benet Mercier antes. Ahora ya, por lo menos, podemos jugar con más... No, no, mierda. Joder, justo, tío. Justo me lo tengo que encontrar de frente, ¿eh? No me lo puedo encontrar de otro lado. ¿Cómo hemos quedado? 15-6. No hemos quedado nada mal. Mi patrulla ha pillado bastante. Para que no vamos a engañar. Pero bueno, he sido el mejor de todo el equipo mío y del enemigo. O sea, he sido el mejor en general. Bueno, es para que veáis un poquito. Ahora seguramente me dé por jugar con otra cosa. Con... Bueno, no sé. No sé cómo jugar. Lo mismo me da por jugar con francoteador. Que yo estoy así de zumbado. O sea, se me puede ir la cabeza mucho y juego con el Sniper. No lo sé. Ya veré. ¿Verdad? No, no salgo. Me cago en todo. Esto me parece muy injusto. A ver si me llevo un Battle Pass, por lo menos. Nah, ¿qué me voy a llevar? Me llevo las gracias. Eso es lo que me llevo. A ver. 2.50. Como veis, mi proporción suele ser siempre la misma. No varía mucho. Y nos vemos en el siguiente Let's Play. Hasta luego, gente.